haber entrevistado a quien agradecemos mucho que haya aceptado tomar esta llamada para negocios en imagen. Él es Juan Carlos Anaya, el director general del grupo consultor de mercados agrícolas y bueno, es que ya está prácticamente cerrando el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La dependencia que todavía tiene México en cuanto a los granos básicos que vienen del extranjero e incluso por parte de la SADER se ha mencionado que también algunos cárnicos esta dependencia que tenemos pues ha escalado ya niveles sin precedentes. Vamos a conocer la opinión y el análisis, por supuesto, las métricas que siempre nos presenta Juan Carlos Anaya, director general del grupo consultor de mercados agrícolas con respecto a este tema. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, buenas tardes. Profía, buenas tardes, con gusto estar en tu programa y hablar de un tema importante acerca de cómo ha evolucionado la producción en México y la dependencia de las importaciones y te quiero señalar que de acuerdo a un análisis que elaboramos en grupo consultor de mercados agrícolas desde el tratado de libre comercio de 1994 al 2023 observamos que la producción general de tanto de granos como oleaginosas, sector pecuario y agroindustrial, vemos que en el sexenio del presidente de Sevilla la producción creció 31 millones de toneladas con el presidente Fox 54 millones de toneladas, con el presidente Calderón 15 millones de toneladas, con el presidente Peña 29 y el más bajo ha sido con el presidente López Obrador con 13 millones de toneladas y eso marca lo que señalas tú acerca de la problemática que tenemos del indicador de autosuficiencia alimentaria, principalmente en granos, donde este año 2024 solamente vamos a poder producir el 44 por ciento de lo que consumimos, el otro 56 por ciento lo vamos a importar, donde sobresale el maíz, que solamente vamos a producir el 50 por ciento, en el caso del frijol el 70 por ciento y en el caso del arroz solamente producimos el 20 por ciento y eso habla de que México está dependiendo mucho de las importaciones derivado a problemas de sequía, pero que también que los programas del actual gobierno que está por terminar fueron más apoyos a pequeños productores y no apoyos a la productividad y a la rentabilidad. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿a qué se está debiendo que sigamos manteniendo esta insuficiencia en la producción? Porque bueno, fue una de las promesas, digamos, que quedan ahí pendientes por parte de este gobierno de alcanzar esta autosuficiencia alimentaria, que aparte de los apoyos, como bien lo mencionas, ¿qué otras cosas se dejaron de lado que finalmente pues no se logró alcanzar esta promesa tan cacareada durante el sexenio? Bueno, uno de los grandes programas que había de financiamiento y de seguro fueron eliminados y también fue eliminada la financiera nacional y que recientemente en un evento el secretario de Hacienda señaló que fue un error haber cerrado la financiera nacional porque es al que atendía al pequeño y al mediano productor y el nuevo gobierno que viene de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues trae un problema serio de cómo poder otra vez atender con financiamiento y seguro a los productores. Todos los programas de fomento productivo, que es la innovación, la tecnología, se eliminó. También toda la tecnificación de riego, que hoy el compromiso de la presidenta Sheinbaum es poder tecnificar 500 mil hectáreas, ya que en el sexenio del presidente López Obrador no se tecnificó una sola hectárea, aunque se habla que se hicieron dos distritos de riego en Sinaloa, pero siguen sin funcionar estos distritos de riego. Y el otro tema que ha causado mucha polémica y problemática actual con las caídas de los precios es la falta de la red de seguridad para que los productores puedan comercializar las cosechas de sus granos, ya que solamente se está apoyando al pequeño productor y consideramos que todos los productores son mexicanos. Sí se deben dar apoyos focalizados y diferenciados, pero fue lamentable la eliminación de la agricultura por contrato, también del ingreso objetivo y el programa de administración de riesgos de coberturas de precios, que ahorita con la caída del precio internacional, muchos de los productores ante los precios actuales, todos son productivos y seguramente algunos dejarán de sembrar. Por ejemplo, bueno, hablamos ahorita de la cuestión de los granos, ¿qué pasa con los cárnicos? Porque también se ha comentado que la carne de cerdo es uno de los productos, digamos, que pues también está siendo traído, ¿no? Sí, principalmente el cerdo, Sofía, producimos el 53%, somos el mayor importador de cerdo de Estados Unidos y a nivel mundial somos el tercero, ya que solamente producimos ese 53%. Y bueno, mucho del cerdo también lo traemos de Brasil, de Chile, principalmente también de Europa. Y esto es basado en que con el problema que tuvimos de la inflación, el gobierno federal tuvo que abrir los mercados y cuando los precios del tema pecuario se habían aumentado 16%, es que se abrió estos mercados con mucho cuidado que no fueran tema, provocaran problemas sanitarios. Y al mes de febrero del 2023 la inflación fue negativa menos 3%. Sí funcionó la apertura de estos mercados, hay que hacerlo con cuidado que no afecte la producción local, pero la competencia fue interesante para que bajaran los precios de las proteínas, pero sí, lamentablemente en el caso del cerdo dependemos del 47% de las importaciones. Y en el caso, por ejemplo, de la res o no sé, de la carne de pollo. En el caso de la res somos autosuficientes, aunque importamos y exportamos, exportamos lomos, somos el cuarto proveedor de Estados Unidos, pero también importamos principalmente pulpas y vísceras, pero somos autosuficientes. En el caso del pollo producimos entre 79 y 80%, somos el principal importador de pollo de Estados Unidos y a nivel mundial también somos el segundo importador después de Japón. Y en el caso del huevo somos totalmente autosuficientes. Y en el caso de leche estamos produciendo el 79% de la leche que consumimos y eso nos hace ser el tercer importador de leche en polvo a nivel mundial. ¿Qué necesitaría, digamos, poner en marcha la próxima administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para tal vez no alcanzar el nivel deseado, pero mejorar estos porcentajes de los que nos has hablado, que es difícil que vuelva a arrancar financiera rural, pero que tal vez alguna dependencia del gobierno tomara más cartas en el asunto, como bien dices, no solo con el pequeño productor, sino los grandes productores? Bueno, ahí lo que se está trabajando es con FIRA. Nada más que FIRA es del segundo piso que pertenece a Banco de México y ahí tiene que trabajar mucho con los intermediarios financieros porque la banca comercial difícilmente por el tamaño del productor pequeño vaya a entrar. Entonces, en la realidad se requieren algunos mecanismos de financiamiento, de promoción y también de garantías líquidas para que los intermediarios financieros puedan financiar al productor, pero también buscar tasas de un solo dígito porque actualmente las tasas de interés están entre 13 y 15% y eso es lo que les preocupa a los productores, el desbalance que existe, ya que compiten con los socios comerciales que tienen tasas mucho más baratas, tienen insumos más baratos, tienen seguro, tienen un ingreso objetivo y en México hemos eliminado esa red de seguridad que ojalá el gobierno que viene de la presidenta Chambal haga alguna instrumentación de estos programas de bienes públicos, de financiamiento, pero que también se quiten el tema de querer apoyar al mediano y gran productor que aporta mucho de la producción nacional. Claro, por supuesto. Juan Carlos Anaya, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Negocios en Imagen, muy amable como siempre. Gracias, Sofía, por la invitación y buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Juan Carlos Anaya, el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Ahora no. Juan Carlos Anaya, el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.